Casi un 50% de los detenidos durante los últimos meses son menores de 18 años. A una época de la transición en la que queríamos ver cosas que no se nos había permitido ver y entonces Eloy, que era un tipo muy inteligente y muy brillante, daba al público lo que el público estaba demandando, que en ese momento era violencia, drogas, rock and roll. Yo ya digo que ya está bien de terrorismo, lo que queremos nosotros es que nos dejen tranquilos vivir en paz. Esto es intolerable, esto no puede seguir así. ¿No me espera? Venga, dale. Venga, más. Otro. Venga, más. Ya no va. Venga, ya no va.